Y aquí estamos chicos nuevamente con una batalla más en Rusia, Vias Vamos a ver que tal nos va con nuestro querido amigo T-34-85 El otro día tuve una partida con mis Tiger, mis queridos Tiger Y en verdad todavía me sorprende cuando un 85, bueno supuestamente fueron diseñados para eso, para confrontar a los Tiger Y aparte de eso intenté grabar partidas en batallas reales, pero en verdad es asquerosa, las batallas reales ahorita están asquerosísimas Lo que haces es patrullar en busca de enemigos, matas a uno ocasionalmente Oh no, 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 esto hay que tomarlo desde aquí Matas a uno ocasionalmente Y el tiempo que demoras es fenomenal En verdad que Imagínense ¡Atención! ¡Fuerzas aliadas han tomado una prueba! Ok, de esto no hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, son de los que están campeando por aquí Ok, queridos amigos Ok Ok Nos falta un marico, no joda, atravesado, pana Ok El enemigo ha sido destruido. El enemigo ha sido destruido. Infalible ese tanque. Aquí lo mejor que podemos hacer es agarrar el 57. El enemigo ha sido destruido. Esto está listo. Esto está listísimo. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar de rematar metiéndonos por aquí. Ok, me ganaron, me ganaron el evento. No, me voy a servir de escolta, no me gusta. Los aviones no... Además, ellos no tienen ninguna oportunidad. Me gustan más estas batallas, las batallas de arcade son más divertidas. No me pregunten por qué, pero es así. Es así mismo. ¿Cómo se lo voy a creer? Estoy con todo el combate. No. 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 Vamos a ver si puedes contra mí. me destruyó el otro me destruyó un cabedor que bueno vamos con este, que casi no lo saco para meterle un poco de punticos cabe destacar que estoy haciendo esto para completar uno de los bonos de batalla que me falta, me faltaba liquidar a uno, bueno tengo ese uno tengo uno por los chutazos que le he metido a tanto y tengo uno nada más dios no, por eso es que a veces me niego a creer las cosas que leo en el foro me niego rotundamente rotunda y descomunalmente me niego a creer las cosas que leo en el foro pero no sé, otras veces me ponen me ponen a cabezón y me ponen a pensar de verdad de verdad que no que no sé qué creer de verdad que pasó amigo no te gustó no te gustó what's happening man no soy vengativo conste pero nunca está de más destruir el enemigo que te destruyó a ti ese que sale con la calavera con la calavera esa chiquitica ahí al lado izquierdo siempre ese fue el que los liquidó a ustedes nunca está de más liquidarlo también entonces bueno nos vamos a quedar por aquí y de repente sería hasta otra batalla u otro video ya está de lo que ocurra a continuación y aquí nos encontramos en una partida más de Rusia vías donde vamos a utilizar el T-34 solamente por relax quiero quiero hacer una buena partida quiero que todas las balas me reboten quiero yo apuntar y que mi munición le pase a 5 metros de distancia a los enemigos y aún así los destruya ¿por qué? porque eso me relaja a uno lo relaja ganar y para eso juego con Rusia digamos más rápido que nadie vean la velocidad de estos tanques igual a la de los tanques alemanes a la de los tanques ok era esto a lo que me estaba refiriendo a esto es a lo que me estaba refiriendo vamos hasta allá a darles una mano a los amigos oh 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 www voi ¡Fuera! Está bonito este avión, ¿verdad? Es un avión ruso Ni siquiera vi que modelo de avión ruso es Pero está bien pago Está una locura Vean como están todos desperdigados por ahí Uy, tú me estabas haciendo daño, ¿verdad? Está malvado Me estabas haciendo bastante daño Otro IS Por ponerme con el avión Por eso es que si no están en un buen sitio de cobertura Lo mejor es no salir No salir con el avión A ver, a ver Vamos, acá No, ya más aviones ya para esta batalla creo que también Se para al frente Anormal No, ya más aviones ya para esta batalla Primera regla de War Thunder A los animales Que se le ponen por detrás A los animales Animales Porque no se le puede decir de otra manera A un anormal así Que aparte de eso me está utilizando como cobertura Vamos allá Vamos allá, vamos allá Amigo, amigo, amigo Amigo, eso Eso, viste, viste que no te gusta Viste que no te gusta No te gusta Viste Amorfo Animal Y ahora la depresión de este cañón Que tampoco no me ayuda para nada Coño, pero es que no joda, chamo Todo por culpa de un De un encéfalo animal Mongólico Mongólico Te cagan Los mongólicos de tu equipo Te cagan tan rápido la partida Que tú ni siquiera te das cuenta Por estúpidos así es que se pierden la partida Solo por estúpidos así de esta manera Que rechera me da que me salgan estos mongólicos compañeros de mi equipo Y por eso es que se pierden las guerras también Por estúpidos así de esta manera Sí, el KB-2 Yo sabía El KB-2 me tenía Pero qué clase No, ya esto Sacar el otro Pero ya esto No tiene chiste Porque no tiene chiste, ¿no? Vamos a quitar esta de aquí Porque esto está hard No, ya esto se perdió Pero nada más Como quien dice Por terminar y culminar la batalla Por... Error Yoko Coño, pero es que no puede ser posible Vale Que sale Cochando Ahí está Ah, y aquí Yo fui el mejor escuadrón Ah, por... Será verdad lo que están diciendo en el foro Que las personas que tienen buen promedio O un promedio regular Los están colocando con los niños rata ¿Será eso verdad? No sé Yo no quiero creer en estas cosas Por Dios En verdad que no quiero Bueno, vamos a dejarlo entonces Y nos vemos en la siguiente batalla Bien Entonces Aquí estamos Continuamos Y... Ya que salió este mapa Que es Raminación Voy a enseñar Y voy a colocar Desde este respawn Y me voy por este respawn Para que vean la diferencia Porque como siempre me han visto Que yo prefiero tomar el punto C y el B Vamos a tomar Y vamos a concentrarnos nada más en el punto A Vamos a ir a por el punto A Única y exclusivamente Vamos a dejar Eso que se está moviendo para allá Son puro bot Vamos a dejar el punto C y el punto B A los demás miembros del team Nosotros vamos a concentrarnos nada más en el punto A Porque el que se va por aquí Nada más se puede concentrar en el punto A Porque el recorrido del A al B Es muy largo Entonces lo único que les queda Es ir al respawn Y controlar la aparición de los enemigos Solamente en el respawn En el respawn del lado izquierdo inferior Eso es lo único que pueden hacer Tácticamente los que se vayan por aquí Si claro Si tienen un tanque rápido Se pueden movilizar mucho mejor Pero Ok Por aquí De hecho Porque ni siquiera me voy a venir Por el puente Me voy a venir por acá Y allá como lo supuse Y allá hay uno Allá va Buena esa Me gustó Fran Esas alitas No son de la aviación Yo tengo un avión Con esas mismas alitas Pintadas Ok Alright ¿Quién me dio? Creo que si no me equivoco Me dieron del lado derecho Ok Vamos a controlarla Del lado derecho Entonces A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Vamos a reparar Velozmente Si te quitas O si lo destruyes Es bueno Si lo destruyes Es bueno Ahora Si te vas a quedar En el medio atravesado Para Para que yo lo destruya Yo Entonces lo mejor Que puedes hacer Es moverte Anormal 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 hijo De tu gran madre Coño Pero que culo De peo Pana Gracias por cubrirme Ya me tiene listo Ya me tiene listo Dios santo Que los mongólicos se cubren Se preocuparon únicamente Por avanzar Hay mucho Tiger Peor del caso Como están viendo No hay nadie No hay nadie En el punto C Nadie lo está cuidando Nadie conquistó El punto B Solamente hay uno Que está jugando bien Aquel que está Hasta la orilla De la playa Aquí Mirenlo aquí Aquí Están viendo Se dieron duro Se dieron duro brother Se dieron duro brother Claro que ellos van a bajar Por aquí Por esta curva Siempre lo hacen Siempre lo hacen La mejor manera De cambiar Es esa Claro que van a bajar Por aquí Es algo lógico Que bajen por aquí No a ver si yo también Me puedo meter por aquí Si yo también me puedo meter Por aquí Me la hago Pero si no Si no me dejan Ni me cubren Ok Tengo un antiaéreo Que se está movilizando Para acá Ok La curva de me Ha tomado la foto Vida Dilectivo Que me curan Coño Pero que no puede ser posible Que yo tenga un enemigo Si lo tengo Y no me están cubriendo Coño Chamo En verdad No me digas No me digas Adiós ¡Dioooos! ¡Fin de mierda! Ven porque no me gusta Tomar el punto A Ok No voy a decir nada No voy a decir nada Porque no lo voy a decir Porque no me provoca mierda Pero es que no me dan chance De nada No voy a decir Nada Tienes un T-34-85 No le puedes hacer nada Y mátate Mátate tú mismo Sabes que él Él es Prácticamente invulnerable Sabes que el T-34-85 Es prácticamente invulnerable ¿Verdad? Coño Pero es que no joda Chamo Esta vaina Este puto Este Por fin lo liquideo Vale Verga Pero es que no joda Vamos a tomar el punto C Después vean a ver si pueden tomar el punto A Anormales No Tienesый Vean Que No Tienes 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 El Tienes 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 Nada Nada con efectividad Eh, no tengo que ser yo O voy yo No, ya ellos Ellos van ganando Ellos tienen más gente en el equipo de ellos No te me pongas en el camino normal Vamos allá, vamos allá Vamos allá, ya esto aquí ya es Ya es random Vamos, el punto C está bien Vamos con el punto A Con el punto A y el C La ganamos Vamos a ver si la quieren ganar, anormales No jodas, chama Que culo de peo, vale Tú también te vas a dar con un Panzer Desso con T-34-85 ¿Eres loca o te la da? Coño, pero es que nadie se... En verdad nadie se va a poner a tomar el punto En verdad, en verdad Nadie se va a poner a tomar el punto No me la creo Coño, no, vale No puede Yo me tengo que echar a los enemigos sea como sea De repente no me estoy buscando en el mejor sitio Pero aquí me voy a quedar un rato No, porque me está viendo el MK-10 Coño, ya se comieron este punto A la mierda Ahí está Tres impactos El MK-10 no me peló Bueno, por lo menos seguimos manteniendo el C y el B Vamos a ver el mapa táctico Ahí va Este, este, pendejo Se va a comer este punto Este, este Y eso es lo que nos va a hacer perder la batalla ¿Por qué? Porque no hay nadie cubriendo ese punto Nada Ya cuando llega a esta altura de la batalla Nadie hace nada Y este tiene un IS-3 Él prácticamente se puede echar el team completo Contrario Pero sencillamente no hace nada Es verdad El team no ayuda Sí, porque el team no ayuda Ahí está Eso es lo que pasa cuando uno se concentra con el punto A Quería demostrarlo Para que no diga No, para que nunca juegas con el punto A Y tal Me concentré Conquisté el punto A Me empeñé tanto que lo conseguí Tanto me empeñé que lo conseguí Y sí lo conseguí Ahí está el punto A capturado Y hasta el momento de ahora Está todavía defendido Ahí está Todo el mundo se va para el punto A Nadie se interesa por el punto C Y por el punto B Ya ahí Di la demostración de lo que quería Ahí está Ahí está Lo que les estaba diciendo Es tan fácil Como se los acabo de enseñar Y ya vieron que las veces que se juega por el otro lado Se gana la batalla Es eso Es tan fácil como es No hay más que decir A pesar de todo Siete Siete pero con tanques Porque con el bombardero No le hice daño ni a ninguno Bueno Entonces nos estamos viendo En un próximo capítulo Porque este queda con el otro Entonces nos estamos viendo En otra batalla De War Thunder Hasta la próxima Y Comenten Y después de este video chicos Los invito a que chequeen La parte inferior del video En donde van a poder encontrar La casilla donde dejar sus comentarios A su vez tendrán Los botones de like Y el botón de suscribirse Para que estén pendientes Y estén al tanto De lo que está sucediendo en el canal Si de una vez quieren ingresar Directamente al canal Sencillamente cliquen En donde está el nombre del canal Espero que lo hayan disfrutado Y nos estamos viendo por ahí